Hoy creo que es un buen día para contaros una historia sobre el COVID desde aquí, desde mi cocina. Una historia que esta mañana me está removiendo. Es una historia desde hace unos meses. Hace unos meses, cuando empezó aquí la epidemia del COVID, cuando estábamos en la parte más dura, ingresó una amiga mía, Brígida. Esta mujer es una mujer que lucha por los más frágiles, de las que lloran por aquellos que no pueden llorar porque no tienen energía. Ella trabaja con inmigrantes y por los inmigrantes. Casualidades de la vida, ingresó en una habitación con un inmigrante, con una mujer boliviana. Esta mujer trabajaba en el servicio doméstico, trabajaba de interna, y cuando se contagió con el COVID fue despedida y se quedó en la calle. Cuando se curó del COVID no tenía dónde ir y Brígida le ayudó. Cosas de la vida, unas semanas después, me llamaron un grupo de familias para decirme si sabía de personas que fueran inmunes o que hubieran pasado el COVID para cuidar a sus abuelos, porque puede ser un problema muy importante en la familia cuando una persona dependiente se contagia y el resto de las personas no son inmunes para poder cuidarlo. Y a esta mujer le conseguimos trabajo a través de mi amiga Brígida y pasó a ser de una persona muy imprescindible, esta mujer boliviana, a ser una persona imprescindible en nuestra familia. Con esta historia, una historia de contradicción, os la traigo aquí. ¿Por qué? Porque creo que no podemos dejar a nadie atrás. Todos somos importantes.